¡Gracias! Gracias, gracias, Lendakari. Es un auténtico honor. Gracias por venir. Cari Casco. El PNV siempre ha tenido un enorme poder sobre los gobiernos sin mayoría absoluta. Y ahora vuelve a tenerlo sobre Sánchez. Pero esta vez, con tanto partido en la coalición progresista, se ha limitado a exigir una cosa, la fusión de Bankia y BBVA con Goiri Golcerri al frente. Y Sánchez, qué remedio, ha accedido, como ha publicado en exclusiva Bolsamanía esta semana. La salida de Francisco González de la presidencia ha ofrecido la oportunidad de oro para revasquizar el BBVA y que las familias históricas de Neguri recuperen el poder perdido y no quieren desaprovecharla. Tienen a su favor la promesa de Sánchez, la necesidad de hacer algo con el 60% que el Estado tiene todavía en Bankia, la quiescencia de Goiri, que conseguiría su ventaja poética contra González que le echó del BBVA, y el visto bueno del BCE. El obstáculo, claro está, es el consejo actual del BBVA heredero de la era de FG y que no está por la labor. Pero puede tener los días contados si la audiencia le imputa por el caso Villarejo, algo que tiene que solicitar la Fiscalía. ¿Y qué cosas? Sánchez ha nombrado fiscal general a la polémica Dolores Delgado, polémica precisamente por su relación con Villarejo. ¿Casualidad?